Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso malerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el parral Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones Y en los espineles déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzó la proa y subo la luna en la canoa Y allí descanso, echo un remanso mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes no nos abandones Y en los espineles déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua, agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir